El día de ayer finalmente fue el día clave, la hora cero, en la cual se dio la discusión ya en el pleno de la Cámara de Senadores del plan B de la reforma electoral. Esta segunda estrategia, después de que la oposición lograra frenar la reforma electoral que compendía 900 hojas, una reforma que venía prácticamente por completo, no solo al INE como un órgano autónomo, sino también a las diferentes cámaras. Sobre esto, pues algunos partidos ya se habían manifestado en contra. Un ejemplo es el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, que no estaban de acuerdo con el primer proyecto de reforma electoral. ¿Por qué? Porque dentro de muchas cosas iba con la vía de eliminar a algunos diputados plurinominales y también con el objetivo de reducir o eliminar los senadores de lista. Esto, lógicamente, para los partidos pequeños, valga el comentario. Pues no, no es muy rentable. Finalmente, el plan B sí pasó. El plan B era bastante mejor recibido por los partidos pequeños. Y es que resulta que después de tanto estire y afloque, después de tanto jaloneo, Ricardo Monreal terminó traicionando. Ricardo Monreal terminó votando en contra del proyecto del plan B de esta reforma electoral. ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, obviamente la derecha aplaudió el acto, aplaudió el gesto. Pero también no se frenaron los de este lado, los de parte de la alianza de la 4T. Y es que uno de los más fuertes fue Fernández Noroña, quien se lanzó con todo contra Ricardo Monreal. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Julio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día. Así es, señoras y señores, para este video tenemos de protagonista al diputado al Congreso de la Unión, el señor Gerardo Fernández Noroña, porque le ha dado una crítica a nuestro morenista favorito en todo el mundo, Ricardo Monreal. Y es que para los que no sepan, el plan B de la reforma electoral afortunadamente pasó. Se ha aprobado. Pero, ¿qué creen? Ricardo el Monri Monreal, el que ha dicho que jamás se le enfrentaría al presidente Andrés Manuel López Obrador, aquel que ha dicho que siempre le ha sido leal a él y a su partido, pues, la oposición puede tener las puertas abiertísimas a Monri porque votó en contra del plan B de la reforma electoral. Y no solo votó en contra, todavía se pone enfrente de todos a decir sus razones. Y algo de lo que dijo fue que cree que así quedaría vulnerable la Constitución y que con seriedad, atendiendo a la doctrina, a la jurisprudencia y a los principales generales del derecho, con eso sostiene que algunas de las normas aprobadas pueden ser consideradas inconstitucionales. Vamos a ver un poquito de lo que dijo en su justificación, solo un poquito, porque es un video de 7 minutos y aventarse un video de 7 minutos de Monreal tratando de defenderse. Pues ya tenemos mucho material de eso en otros videos, así que veamos un cachito, nada más. Expreso mis razones, mis argumentos, mis justificaciones, mis causas por las que he decidido tomar esta posición. Aclaro que es un asunto estrictamente personal. No involucra al grupo parlamentario en el que participo. Y es un asunto que me mueve a asumirlo con toda integridad y responsabilidad. Incluyendo los desenlaces, las consecuencias o lo que de ello resulte. Así ha sido mi vida pública y política. Nunca ha sido fácil para mí tomar decisiones. Y en el documento se expresa por qué razón creo que se vulnera la Constitución. Con seriedad, atendiendo la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales. Y esa es mi defensa. Soy legislador y es un honor y un privilegio serlo. Soy académico y asumo con integridad lo que enseño en las aulas de la División de Estudios de Postgrado de la UNAM. Y soy político, servidor público, el que corre riesgos y asume compromisos con la sociedad. Pues ahí lo tuvieron, un poquito de lo que dijo Ricardo Monry Monreal, tratando de alguna manera de defender su postura. Pero pues ya con esto se confirma aún más y me parece que totalmente que este hombre le ha dado la espalda a su partido, le ha dado la espalda a Morena y por ende le ha dado la espalda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Que por cierto, hace poco, literal hace poco, se supo que a pesar de que está consciente del voto en contra de Monreal, AMLO no va a hacer nada por correr lo de Morena. Y está bien, porque a fin de cuentas eso es lo que quiere Monry. Así que bien ahí, que no le den el gusto. Y ahora, después de todo esto, pues obviamente muchas personalidades de la política salieron a dar sus comentarios acerca de la acción de Monreal. Miembros de la oposición satisfechos y alegres con su voto en contra. Y también el señor Noroña, que por medio de un video que subió a sus redes sociales, dice que se aventó los siete minutos del discurso de Monreal. Y comenta que prácticamente este miente y se equivoca histórica y políticamente. Y además, también lo retó a que demuestre la existencia de violaciones al marco institucional del plan B. Por favor, vamos a ver el video. La intervención de Ricardo Monreal completa, que dura siete minutos, y Monreal miente y se equivoca histórica y políticamente y jurídicamente. Miente y se equivoca primero porque él es un experto del proceso legislativo. Él sabe perfectamente que puede votar a favor y reservar la parte que dice y que nunca demuestra en su intervención que viola el marco constitucional, ni siquiera señala qué tema, ni siquiera plantea. Dice que ahí está por escrito, pero no sostiene en tribuna, que lo entrega por escrito, pero no sostiene en tribuna ninguna violación constitucional porque no existe. El único error que había fue el planteamiento de que si tuvieras más de 3% en 17 estados de la república mantenías el registro y eso efectivamente contradecía el marco constitucional que establece muy claro que debes tener el 3% de la votación nacional para conservar el registro. Punto. Era el único tema que tenía una contradicción con el marco constitucional y se ha retirado. Una tontería nuestra en la Cámara de Diputados. Todos los demás temas que están a discusión, ni uno solo, ni uno solo viola el marco constitucional. Reto al doctor en Derecho Ricardo Monreal a que demuestre que se viola el marco constitucional. Dice que va a presentar reservas y a lo largo del debate irá comentando. Pues ahí lo tuvieron, el señor Noroña se dejó ir sin miedo con Monreal. Obviamente hay un gran disgusto e indignación por parte de muchas personas, tanto de personalidades políticas como de muchos ciudadanos mexicanos. El señor Noroña le pide a Monri que demuestre bien todo lo que dijo en sus 7 minutos de habladera, pero creo que no va a hacer nada ya que al final de su discurso dijo que no iba a mencionar más. Sin duda alguna es una manera muy sosa de zafarse de la situación. Como se lo dije, con esto Monreal termina de cavar su tumba con Morena. Esperemos en los próximos días, semanas o meses, su retiro del partido. Y claro está, su unión a los opositores. Eso ha sido todo por este video. Si les gustó por favor dejen su like, suscríbanse y compartan para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.